¿Cómo están queridos amigos? Hemos llegado a la edición número 229 de Así Somos. Como ya lo habíamos prometido, es esta la segunda parte de todo el material que hemos preparado para ustedes en lo que respecta a lo que fueron los 40 años del Club Zacachispas, todos sus festejos. Bueno, hoy vamos a ver diferentes notas que hemos realizado, bueno, con gente que tiene mucho que ver con la institución. Bueno, también llegó desde Montevideo el entrenador de la Sub-20 de Uruguay, Fabián Coito, también estuvimos con él. Tenemos imágenes de una bicicleteada también que se había proyectado y se realizó. Tenemos un lindísimo video institucional que seguramente muchos de ustedes ya lo vieron allí los días de los festejos en donde se habla de la historia del club. Así que bueno, a ubicarse allí en el mejor lugar de su casa, todos los seguidores de Zacachispas y bueno, todos los simpatizantes, toda la ciudadanía, toda nuestra querida teleaudiencia entonces para poder disfrutar hoy este lindísimo programa con muchas sorpresas y con imágenes increíbles que ustedes van a poder apreciar. Y bueno, como siempre contarles que este programa está presentado por Casa Óscar Castro y Gobierno Departamental de San José. ¿Cuándo comenzamos? Casa Óscar Castro, el paseo de compras en el Cisla Polié. Pensamos en su hogar contando con reconocidas marcas como llames y cónsul, en heladeras, lavarropas, cocinas y pequeños electrodomésticos. En muebles te ofrecemos moderna línea en sommier, living, comedores. En sección tienda, las últimas tendencias de la moda con Daniel Cacín, Mistral, Brookfield, Santa Bárbara, entre otras. En calzado, pegada, ramarín, paddock, vía Marte, American Sport, New Balance, Lombardino. Casa Óscar Castro, la atención que usted merece. Avenida Artigas, teléfono 4349-2032. Me enamora ver tu encanto, me enamora estar acá, me enamora aquella esquina, con mil tangos que cantar. La pasión de Rocky Morgan. En San José estamos orgullosos, orgullosos de ser como somos, responsables de ser lo que somos. Orgulloso de ser parte, yo te quiero. San José, gobierno departamental. Bueno, y ahí partían los naranjitas con sus mamás, bueno, personas de todas las edades entonces, en esta bicicleteada muy colorida, bueno, muy emotiva también, que había sido planeada y se pudo realizar. En el pueblo de Silda, con almas portadoras, nace un cuadro de amigos, que a todos se enamora. Que se llama Sacachispa, que viste de naranja, que Silda echa de fiesta, unidos todos campan. Sacachispa es un orgullo verdadero, que revive la línea del potreo. Sacachispa es un orgullo verdadero, que se llama Sacachispa. Sacachispa es una pasión naranja, que todo un pueblo grita. Vamos, vamos de Sacachispa es una pasión naranja, que todo un pueblo grita. Vamos, vamos de Sacachispa vas a salir campeón, la barra te lo canta. Vamos, vamos de Sacachispa. Vamos, vamos de Sacachispa. Vamos, vamos de Sacachispa. En el pueblo de Silda, con almas portadoras, nace un cuadro de amigos, que a todos se enamora. Que se llama Sacachispa, que viste de naranja, que Silda echa de fiesta, unidos todos campan. Invertir en publicidad es seguro que mejora su negocio. Por ese motivo, los auspiciantes siguen confiando en Así Somos. Bueno, y nos sentamos por allí, en un lugar muy tranquilos con Antonio Martínez, para, bueno, que nos dijera algo más de lo tanto que tiene para contarnos de lo que es este club, de su participación en los diferentes tiempos. Esto nos decía entonces Antonio Martínez. Bueno Antonio, bienvenido a Así Somos, una vez más. Hemos tenido en alguna oportunidad, bueno, decirte públicamente feliz cumpleaños, que ya ha sido el día 10, nada más y nada menos que el mismo día que cumple los años este querido Club Sacachispa, donde estamos hoy aquí. Y bueno, que todas las notas que hemos hecho, la gran mayoría te han mencionado, como la enciclopedia, porque sí, porque tal cosa se le ocurrió a Antonio. Mucha gente quebrada, con muchísima emoción, el día del descubrimiento allí de la placa. Bueno, y hoy aquí en la cocina de todo esto, dando una mano, como siempre Antonio, te felicitamos y te saludamos. Bueno, muchas gracias, buenos días. O sea, sí, uno, bueno, tiene eso, que además le quedó eso siempre, de que justo dijimos, y bueno, nos reunimos entre 15 días, y era 10 de octubre, y uno ni se acordaba. Ya en aquella época tenía 23, así que sacá la cuenta. Por favor, por favor. Y bueno, de esos 40 años, creo que he estado 35 adentro del club, y por eso, lógicamente, uno lo conoce el antes, el durante y el después casi. A mí que nos enteramos por redes sociales, que había sido nada más y nada menos que el día de tu cumpleaños, y vaya orgullo entonces. No sé si crees en ese dicho popular, que dice que en la vida nada es por casualidad, que aquí creo que se da, ¿no? Que es por causalidad. Bueno, sí, yo creo que sí, en ese sentido, uno también tiene muchas cosas, a veces también por mi trabajo docente y lo que es la astronomía, y siempre digo que la astrología es bien hecha así, y bueno, porque eso es parte de la creación, al igual que la numerología, o sea que los números mandan y a veces eso es importantísimo. Pero qué bien, y aquí se dio, qué increíble, y poderlo reconocer, Antonio. Y bueno, cómo han transcurrido estos días, te extrañé un poquito allí, pero bueno, estaba tu espíritu presente, que sabemos que estabas con tu familia, y bueno, es un gusto, y estamos esperando a Fabián Coito, también que le hemos entrevistado en otras oportunidades, esa cancha que lleva su nombre también. Bueno, este progreso, esa emoción de tus compañeros, de aquellos que tuvieron desde el Vamos, fue algo increíble, lo vas a poder ver en un programa especial que vamos a tener. ¿Vas a estar tú, por supuesto? También. Sí, la verdad que indudablemente uno siente y ve desde aquel inicio, como un club de barrio, a llegar a tener este complejo hoy en día, con 7 hectáreas y media, la cancha grande, la de alternativa, tres canchas para el Babi, pista aeróbica, y todavía queda campo para poder seguir progresando. La verdad que es importantísimo, a veces miro las fotos que tengo montones guardadas, y digo, y lo que fueron cada una de estas cosas, me acuerdo aquel 2006, 2006 creo que era, un primero de marzo, cuando llego a casa y me dicen, Antonio, vení para Sacachispa y la sede en el suelo, aquel viento enorme que hubo, ese dolor, una gana de llorar, que uno ahora se acuerda y bueno, y salir a pedirle a la gente, aquella campaña del bloque. La recuerdo perfectamente. Todo el mundo a colaborar, no había los medios que hay hoy, conseguís camioneta, conseguís un camioneta, nada, montón de gente, ah sí, mirá, yo tengo 10 bloques ahí en el fondo, y no pudimos ir a levantarlo. Eso también queda, esa gente que quiso, y a veces nosotros no pudimos ir a ellos, pero bueno, hay tantas anécdotas. Tan linda, bueno, y sabemos que sos una persona de fe también, Antonio, bueno, y ese homenaje tan impresionante a Rubén Elvira, para aquí, para los que somos vecinos, y cuando nos despertamos, y viendo ese cartel tan impresionante, que va a quedar para la posteridad, y más que me imagino que habrá sido estudiado, conversado y bien merecido. Sí, al igual que él, hubieron muchas personas a las cuales no da para todo, me acuerdo que en aquel momento, yo dije, me parecía que era mejor poner un nombre más genérico, y no a, porque le pones a una persona, y capaz que si vos entras a mirar, hay otro montón de personas que también lo merecerían ese nombre. Pero bueno, por consenso y mayoría salió eso, y bueno, ahí estamos luchando por todo eso. Bueno, qué lindo, sabemos que has dicho mucho en esa nota, que allí colaboró Mayra Lima también, para ese video que han estado ustedes pasando aquí en la sede. Bueno, resta felicitarlos multiplicado por mil, y tal vez no podemos imaginarnos, como yo le decía a los otros compañeros que están desde el Vamos, Mesa, Colmán, y otros compañeros, Raúl Pérez también, tal vez uno no se pueda ni imaginar lo que ustedes están sintiendo, y tener ese apoyo de la gente, y tener este semillero, y que van por más, y el progreso se ve día a día. La felicitación. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, esa entrevista que hicimos con, para nosotros el negro, Colmán, con Washington, después me decían, ah, pero no le dejaste meter bocadillo. Y le digo, seguro, Washington estuvo en la previa, y los primeros 5 o 6 años, y después como que él, sí, siempre colaboró de afuera, mucho, pero ya no participó internamente. Entonces, montones de cosas que fueron sucediéndose a lo largo del tiempo, uno sí la fue viendo, y lógicamente, tengo mucho más historia. Bueno, si tendrás historia que te califican de enciclopedia, porque no hubo uno que no te nombrara, y esa genial idea que tuviste de armar una liga, ¿fue, Antonio? Digo, ¿bien? O sea, fue la idea, cuando nosotros fundamos el club, ese 10 de octubre, dijimos, ¿y a dónde vamos a jugar? O sea, porque si armamos un club, tenemos que ir a jugar a algún lado. Nosotros veníamos jugando amistosamente, en beneficios de escuela, creo que acá en las escuelas de toda la zona participamos en toda, y bueno, ahí salió la propuesta, o a la Liga Albética, que habían ya 4 o 5 clubes de acá de la zona que estaban allá, a la Liga Rincón del Pino, que en ese momento existía, había una liga en Estación González, o bueno, o refundar la vieja Liga de Sida. Y ahí, a la mayoría de los participantes de esa comisión, de esa primera comisión, dijeron, no, vamos a armar la liga. Que me acuerdo que en aquella oportunidad, en Zacachipe y en esa reunión estaban Juan Diani y Nelso Pérez, que después pasan a ser neutrales. Y bueno, ahí invitamos a todos los clubes de la quinta sección, más dos de la sexta, por la cercanía, que eran Nacional y Danubio, del kilómetro 76. Y ahí se fue trabajando, octubre, noviembre, diciembre, y en enero, armamos la liga. Y no han parado hasta ahora. Muchísimas gracias, Antonio, te dejamos seguir trabajando. Y bueno, hoy el último día de fiesta, pero gracias a Dios que el barba se acordó, ¿no? Y qué día más divino que ha tocado. La verdad que es una hermosura. Y bueno, casi para terminar, y ya que me hablaste de la liga, la liga el año que viene va a estar cumpliendo los 40 años. O sea, este es el 40 campeonato que se está disputando a nivel de primera y reserva. Y bueno, y el año que viene cumple los 40 años la liga. Del cual soy neutral y estoy como secretario administrativo. Bueno, Antonio, qué más poder decir. Bueno, sabés lo que te queremos, todo lo que te quiere Silda y todo lo que has dado. Así que bueno, cada día que amanece, me imagino, agradecerás, bueno, toda la buena vida que has tenido y todo lo que has dado a esta comunidad. Sí, sí, fue un poco lo que le puse el día de mi cumpleaños. Yo qué sé, no sé, los mensajes de WhatsApp, de esto, del Facebook, del otro, llamada. Y bueno... En la cosecha. Seguro. Uno siente ese abrazo general de todos. Y bueno, eso es importantísimo. Uno está agradecido a la vida. Agradecido a la vida. Y así culminamos con esta preciosa nota. Fue un verdadero placer poder realizarle una nota nuevamente al entrenador de la sub-20 de Uruguay, de la selección de Uruguay, nada más y nada menos, el señor Fabián Coito, que se hizo presente allí con su señora esposa y con uno de sus hijos. Y bueno, como siempre, después de todas las fotos, muy amablemente accedió a la nota. Bueno, Fabián Coito, una vez más aquí por el Sila Polié. Las felicitaciones sabemos, bueno, que es parte de esta gran familia en Aranjita. Lo vimos bueno aquí con su familia, disfrutando, tomándose fotos con los chicos, con los distintos cuadros, en estos 40 años de este queridísimo club que tenemos aquí en el Sila Polié. Por supuesto, con mucho gusto. El club, a través de Richard y, bueno, Carlos, que fue el primer contacto que tuve con el club, siempre están cerca en cada evento, en cada partido que jugamos, así que lo menos que se pueda hacer es, en la medida de las posibilidades, con mucho gusto, participar también de los festejos y del crecimiento del club, que está bárbaro, porque para los niños, para que hagan deporte, para que se relacionen, se vinculen, se arrimen a buenos hábitos. Entonces, en la medida de las posibilidades, con muchísimo gusto siempre voy a estar. Bueno, en él se refería, le decimos a nuestra teleaudiencia, a Carlos Busó, uno que ha sido presidente aquí, y ha trabajado muchísimo en Montevideo, que fue ese primer contacto. Y, bueno, nosotros felices de que esté aquí, sabemos esta cancha que lleva su nombre, ya hemos tenido el gran privilegio de poderlo entrevistar en otras oportunidades. Bueno, charlando recién con su señora esposa también, esto de la importancia del estar, ¿verdad? Porque digo, estar y de esta manera como están ustedes, con toda la humildad del mundo, sabe que lo valoramos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Pero para mí también es muy lindo que me inviten, que quieran compartir conmigo también este tipo de actividades, que es muy importante para los niños. A veces los mayores lo consideramos como un poco difícil hacerlo, pero vale la pena para un niño, porque tener estos lugares donde ellos cada día de semana, pero sobre todo cada fin de semana, se juntan con sus amigos, van armando sus amistades, entonces incorporan y vinculan a su familia a través de su actividad y se relacionan con chicos de otros equipos, que, bueno, el resultado deportivo es nada más que una anécdota, pero que sí comparten un partido de fútbol y una experiencia, es muy lindo. Entonces, te repito, yo con muchísimo gusto, en la medida de las posibilidades, y no es ninguna carga, sino que al contrario, es un placer que también sientan que de repente, pueda aportar en algo. Bueno, le agradecemos muchísimo estos minutos, estas han sido sus palabras, todos sabemos de su gran actividad en nuestro país, en Montevideo, con su sub-20, ¿verdad? Y bueno, lo estamos despidiendo, lo dejamos que siga disfrutando de su familia y de aquí, de toda la gente que tanto lo quiere, se ha sacado cantidad de fotos, así que lo dejamos, y nos quedamos con esa gran alegría que nos haya visitado. Bueno, gracias a ustedes, felicitaciones por todo esto, hay que seguir, siempre hay que seguir para adelante, y es un placer para mí estar acá. Muchísimas gracias. También pudimos entrevistar a Hugo Rodríguez, bueno, cada vez que hablamos de Zacachispas, es imposible no acordarnos de él, vamos a ver ahora la primera parte de la entrevista. Bueno, en este trabajo que nos propusimos en realizar con motivo de los 40 años del Club Zacachispas, estamos con otra de las bibliotecas, como podemos decir el señor Hugo Rodríguez, como también le decíamos, o le dice el mejor a Antonio Martínez, ¿verdad? Dos personas, entre tantas, tan relacionados a este queridísimo club. Bueno, hoy vinimos aquí al lugar de trabajo de Hugo para poderlo tener también en este material que va a quedar para la posteridad. Bienvenido una vez más, Hugo, porque te hemos tenido en Así Somos. Y bueno, saber más que nada, muchísimo tendríamos para hablar, cómo has vivido todo este proceso cuando se acercaban los 40 años, siempre al pie del cañón aquí, este trabajo que lo unes a lo que es el tuyo, privado, que por ser patrón lo puedes hacer. Así que bueno, ¿cómo has vivido este proceso al acercarse los 40? Bueno, muchas gracias a Estel y a ti, a la Selly, porque siempre están apoyándonos, siempre dándonos para adelante. Bajo cualquier circunstancia. Y no, lo vivimos bien. Yo ya hace dos años y medio que no vi al club, pero está todo lo que están trabajando en el club y todo permanentemente. Gracias a Dios me vienen a consultar y bueno, acá dialogamos, a veces me hacen caso, a veces no, pero de cualquier manera están trabajando muy bien los chicos y me enorgullece que vaya tan para adelante porque gente que no está conectada con el club me ha dicho que realmente es una sorpresa para ellos. Lo que estamos acá en el Cisla y aparte, con eso ya tenemos una identidad. Es decir, que no solo es Acachipa, sino que hay que estar viendo, ¿no? Con toda esta mejora que está haciendo el club, los muchachos que están trabajando también, ¿verdad? Hugo, tú me dices, dos años y medio nos parece raro porque estamos acá tan cerquita, es tu mismo trabajo que, digo, no te permite tal vez tener algún tiempo para acercarte a la institución. No, no es eso, no es eso. Yo tuve una experiencia hace dos años y medio y me di cuenta que me tenía que dar un paso al costado y bueno, dejar que la gente nueva, con mejor vigor, con mejor cosa, vienen con nuevas ideas, bueno, que vayan para adelante y realmente la verdad que fue un acierto porque lo que han progresado los chicos en estos dos años y medio que yo no estoy, me lo están pasando por mensaje porque tengo una comunicación directa todos los días con Marcelo Carrera, que está encargado de las formativas, están trabajando muy bien esa gente y me tienen al tanto con los videos, con todo y la verdad que es un orgullo para mí de ver cómo están progresando estos inquilines y andan muy bien con Martín Sellanes, Saba Elvila, Eduardo González, todos los muchachos, Gonzalo Bentancor, están trabajando muy bien y yo hago lo que puedo, desde acá hago lo que puedo, ¿verdad? Mira, Hugo, yo desde que tengo, no sé, uso de razón con estos temas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, desde que me acuerdo oírte hablar siempre, hablar de Zacachispas y hablar de Hugo Rodríguez, parecía que era como un sinónimo, bueno, es de buena gente, de buena persona que tú puedas reconocer, bueno, que los seres humanos tenemos a veces algunas diferencias, pero bueno, que seguís con el alma y el corazón, con tu club, sabés que bueno, hubieron muchos fundadores y forjadores, como bien dice ahora el presidente Eduardo González, se hizo una placa para fundadores y para forjadores, que me pareció muy lindo ese término, viste, digamos, de decir, bueno, reconocemos, quiero decirte, bueno, lo que quería decirte, que estaban quebrados muchos de ellos, ¿verdad? Bueno, Eduardo Mesa, Washington Colmán, también Pérez, el hijo de Nelson, Raúl Pérez, que no se me venía el nombre ahora a la mente, y tantos más, Luis Dreyer, Raúl Larguero también, todos ellos los vas a poder ver en estos programas especiales que vamos a hacer, pero bueno, entonces, qué importante, Hugo, poder seguir allegado a la institución, trabajando por la institución, porque, como se dice, los hombres pasan y las instituciones quedan, y este sacachispas, el progreso se le ve día a día. Sí, sí, eso es lo que me cuenta la gente, ¿no? Que cada vez que viene una persona acá, viera mirada, bueno, un reconocimiento también para Sergio Milivia, que nos ayudó estos últimos tiempos, y teníamos un proyecto muy lindo con él, que lamentablemente se quedó trunco ahora, ¿no? Pero más lo valoro yo, porque siendo hincha y socio del Club Artiga, y todo, como fey presidente y técnico, tenemos un proyecto muy lindo, como él. Bueno, pero le salieron al cruce ahí, viste, esos problemitas, y lamentablemente no, no pudimos cuajar todo esto, lo que teníamos planeado con él, pero agradecimiento, un reconocimiento para él ahora, como una institución adversaria a la que él defendía, pero un reconocimiento, un dolor inmenso para mí, ¿no? Por lo que pasó con este chico, y él me decía, bueno, que él veía que todos los días había un progreso, todos los días había algo diferente, ¿verdad? Para él en el Club. Dice, un día vengo y se está levantando pared, otro día vengo, dice, y están poniendo un caño, están pintando, entonces, seguro, eso era lo que lo animaba, él lo movía a él, a dar una mano por nosotros, por el club. Y un dolor inmenso por la pérdida de Sergio, tengo que reconocerlo, me dolió mucho lo de él. Sabés que sí, como nos ha dolido de Sergio, en Libia, a todos los esildenses, ¿verdad? fue una tristeza, fue una tristeza, pero muy, muy grande la que vivimos. Bueno, Hugo, siempre, la que vivimos, siempre luchando por los chicos, por los semilleros, habremos charlado de veces, ¿verdad? Y bueno, y ver hoy que progresan, que ya son, están jugando en primera, por ejemplo, o en otros lugares, y bueno, ¿qué han sido las cosas tan bien hechas desde el comienzo? Sí, sí, no, la verdad, se luchó mucho, tuvimos que ir a jugar con el nombre de otro club, a otra liga, los chicos hacían un gol y en vez de gritar el club por el cual jugaban, gritaban saca chipa, porque era lo que sentían adentro, pero jugaban con otra camiseta de otro club, eso fue para el esfuerzo que había para poder, otra vuelta, refundar el club que en el 2005 se logró recuperar un club que de los 14 o 15 que desaparecieron, el único que se volvió a refundar fue Saca Chipa, entonces es un orgullo que ahora uno lo siente ya cuajado en todo esto que han hecho esta gente que gracias a la base nuestra y el esfuerzo de ellos han puesto un, creo que un club modelo en el interior, ¿verdad? Exactamente, ahora nos vamos a ir a una pausa y te le vamos a ir aquí conversando con Hugo Rodríguez. Vamos a compartir ahora en este bloque la segunda parte de esta rica entrevista que mantuvimos con Hugo Rodríguez, este forjador, le podemos decir cómo le agrada decirlo también al presidente Eduardo González, bueno, como decíamos entonces, este forjador, este luchador que ha sido Hugo Rodríguez por los babis de Sacachispas, bueno, este es el material de la segunda parte de la entrevista. Sabés, Hugo, que cuando hablábamos con Fabián Coito que vino con su familia, con su señora esposa, con uno de sus hijos y nos decía que para él era un orgullo de que lo invitaran porque una persona como él, tan reconocido, ¿verdad? Venir con esa humildad, con la humildad de los grandes, como decimos, ¿no? Y él nos decía eso, de que para él era un orgullo para él que lo invitaran. Y bueno, todos logros, eso fue a través de Carlos Buzó, ese primer contacto, esa segunda visita de él, creo, y una de las canchas que lleva su nombre, ¿verdad? Y bueno, estaban realmente impresionados, la señora arquitecta también enseña o practica Apolo y estaban asombrados de ver cómo estaba el proyecto. Sí, no, no, la verdad que, como yo siempre digo, Zacachipa tenía o tiene, mejor dicho, una cultura de fútbol infantil, o sea, fue por una necesidad, por una obligación y ahí nació en el año 2000 y siempre pensando en la juventud, en la juventud, en la juventud y pensando justamente en la gente de Silva. Entonces, ¿qué pasa? El hombre también está apostando mucho a los juveniles, entonces el tipo se siente identificado aparte de ser muy buena persona, muy humilde, muy bajo perfil, pero lo que pasa es que el hombre se siente identificado con el fútbol infantil. Inclusive hoy vi en el diario ahí que hay un artículo que lo voy a leer a fondo que él está tratando de conseguir empresas para que apoyen el fútbol infantil. Entonces pienso que Zacachipa tiene que apoyar y tiene que tratar de arrimarse a él y tratar de que nos dé alguna otra manito para poder despegar del todo, ¿verdad? Pienso que Zacachipa tiene que seguir dando prioridades al fútbol infantil. Era una emoción cruzar esa cancha Hugo y uno de los chicos, viste que los chicos son muy naturales, muy frescos de los cuadros que se tomaron fotos allí y decían cuando le chocaban esos cinco y decían esta mano tocó a Godín, esa cosa que se te pone la piel de gallina, lo decían por Fabián Coito, ¿no? Esta mano tocó a Godín, esas cosas de los chiquilines. Sí, lógico, es un hombre de muy bajo perfil aparte de los chicos, me imagino que para ellos va a ser un orgullo y eso identifica también un poco a Silva Polier, la verdad. La otra vez había un programa que me dijeron acá que yo no lo pude escuchar, que había un programa que preguntaban a ver cómo se llamaba la ciudad llamada Zacachipa allá en la Ruta 14 en Soriano, qué otro nombre tenía el nombre de esa ciudad que se llamaba Zacachipa y la gente se ve que por influencia de lo que era Zacachipa acá en el Silva Polier, ellos nombraban el Silva Polier, es decir, cometían un error garrafal, ¿no es cierto? Pero seguro, ellos asociaban a Zacachipa con el Silva Polier y esa es la identidad que tiene que tener el Silva Polier, es tratar de que Zacachipa, Artiga o lo que sea que se identifiquen con el Silva Polier para tratar de poner a Isisla donde se merece, ¿no? O donde nos merecemos nosotros, en una palabra. Es lindo decir, escucharte eso, un luchador incansable entonces por este cuadro, uy, ya para ir cerrando esta nota, tendremos otras oportunidades si Dios quiere. Bueno, una pregunta que quiero hacerte, digo, a esta altura de la vida, como está la institución Zacachipa, vos podés, sentís interiormente que se vio cumplido aquel sueño tuyo que parecía que era una locura de hace unos años atrás de ver, porque yo te digo la verdad, a mí me parece que se está cumpliendo ese gran deseo que tú tenías. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que íbamos por mitad de camino todavía, ¿no? Porque nosotros pudimos poner algunos bloques más de lo que puso, no me puedo olvidar de Vicente Alarguero, el primer presidente de Cruzaca Chispa, Rubén Elvila, que puso su patrimonio mucho para eso y mucha gente más que trabajó ahí, Angelito Pérez, me acuerdo haberlo visto en una jondita con tres varillas de hierro de tiro, es decir, aquí nadie puso nada, nadie regaló nada, pero yo pienso que todavía faltan algunos bloques más, por ejemplo, faltaría una tribuna, por ejemplo, los vestuarios, que ahora sé que me enteré que tienen un crédito que pobrecito Sergio Amilibia tiene mérito enorme en ese primer préstamo que nos dieron o reintegrable para poder hacer los nuevos vestuarios y todo, es decir, yo pienso que con una tribuna y algún poquito más de cosas, yo pienso que hoy o mañana el sueño sería que la selección juegue acá en Sacatispa, en la cancha nuestra también para compartir junto con Artiga, no sacárselo a Artiga, sino compartir con Artiga, porque yo pienso que si no nos juntamos los dos clubes, Cilda nunca lo vamos a sacar adelante, pienso que los dos tienen que existir, cada cual en su lugar, no y con sus ideales, ¿verdad? Pero yo pienso que falta un poquitito más todavía y después sí, dedicarse 100% a los juveniles y a la formativa porque pienso que es el corazón y así nació Sacatispa y creo que así va a tener que morir, ¿verdad? Bien, bueno, la verdad, ¿cuánto más tendríamos para conversar? Te agradecemos infinitamente este valioso tiempo, Hugo, estás trabajando, que nos concediste para nuestro programa, sabés que las cámaras de tele están siempre aquí, estamos las dos a la orden para todo lo que se necesite en cualquier momento que nos llame. Sí, no, gracias a ustedes que ustedes son también un pilar fundamental, aunque ustedes no lo quieran porque son muy modestas, pero parte de eso que tiene Sacatispa también se lo deben a ustedes, ¿no? Yo me acuerdo cuando venía Mario Escaña acá y hacíamos unos programas aquí que nos empezó a dar los primeros puntapiés inicial con el cable local y esas cosas no hay que olvidarse porque hoy o mañana las podemos volver a necesitar, como las necesitamos todos los días, ¿no? Ustedes están siempre con nosotros y eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias y esas lindas palabras también para ir cerrando. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes como siempre y siempre a la orden. Bueno, la gente de Sacatispa trabajó y trabajó, también tuvieron su tiempo para realizar un video institucional. Allí estuvo Mayra Lima, Janela Ernst, Washington Coleman y Antonio Martínez reunidos en una mesa hablando de la historia de la institución. Buenas noches. Bueno, parte del Museo de Sacatispa en sus 40 años, este 10 de octubre de 2018 tenemos a Antonio Martínez y a Colmán para que nos hagan una reseña histórica de cómo arrancó el club hace 40 años atrás. Como referencia tenemos esta foto. Sí. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Gracias, Mundo de Museo. Ups. No, perdón, apenas 40 años. Sí, esta es la primera foto oficial que podemos decir donde ahí eventualmente faltan algunos de los jugadores. Cuando se hace el debut, ese debut se hizo en ese momento compartiendo la cancha de cabino que estaba donde hoy están las viviendas del cierre. Ahí fue la primera cancha. Después del año, en el año 79, nos vinimos nosotros más arriba, casi contra la calle, dentro del mismo local de feria de Guateluzzi. que era el que nos prestaba todo, ahí las gradas eran los vestuarios y con él compartimos todas esas actividades porque éramos los que marcábamos la cancha, llevábamos la bebida. Sigue pasando el 440 años. Jugábamos la entrada, jugábamos el fútbol, ya tendíamos una banda. Y alguna tocadrita entremedio. En el intervalo, uno atendía al bar y el otro se alegó en el número 2. Suele suceder. Eso no ha cambiado mucho. No, 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 no. La verdad que siempre hay, o sea, aparenta haber siempre mucha gente pero después llega el momento Sí, el momento de actuar, vamos a decir, no hay nadie. ¿Por qué saca chifra? Bueno, para eso hay algunas fotos anteriores que tenemos acá. En la parte de arriba ahí del local, se ve la parte del local de feria atrás. Se armaron unos picados primero entre lo de la barra de acá y después aparecimos lo del barrio mío. Y ahí se armó un partido donde Vicente Larguero está por ahí en la otra foto con un con un un despertador hizo de juego. Ahí, para hacer un poco el cuento, en aquella época donde estaba la verdulería, ahí Jorge Pérez había traído venta de semillas que recién empezaba con la venta de semillas y Luis Alberto luego Dreyer García trabajaba con él. Donde está el DDC, él tenía la tornería, donde hoy está en la la veterinaria, ahí estaba la carpintería, era de Leñato Aguirre. Ahí era cuando salíamos. Ahí trabajaba Gualberto, el flaco Peraza y Jorge, el poca ruso, el poca viejo. Y para atrás estaba el taller mecánico que siempre estuvo internacional y ahí trabajaba José Alberto Larguero, el coñato. Y bueno, y después... ¿Eh? Nicolás Tancor, sí, pero no jugaba al fútbol. Y después se juntaban en ese barrio Cabrito Rodríguez que era vecino y Sergio Silva que trabajaba en la estación en la que me montó la jefe. Y después hicimos que veníamos a tomar mate siempre de día y de noche. Ahí salió una pica entre los que veníamos de mi barrio que bueno, allá era toda la cuadra. Petizio y Mario Mesa, Raúl Pérez, Carlos Mesa, Hugo Cailó, Oscar Leme, bueno, y... Sí, todo el barrio. Todo el barrio allá. Sí, sí, sí. Bueno, y... y ahí no, 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 nos desafiamos y en la carpintería nos cambiamos para ir a jugar después de la carrera. Para después de la carrera. Y en aquella época siempre se decía que había que hacer revisación de tapones porque los zapatos eran de cuero y los tapones eran clavados y los clavitos quedaban afuera porque se iban gastando el cuero y bueno, y uno dice cuando dicen revisación no, ¿con qué necesidad? Y Rafa Petizio Mesa Piso de Portland saltó Chiperelli Bueno, ahí fuimos, jugamos, después la comida efe día no sé ni por qué razón andaba Pedrito Sin a la vuelta y nos invita porque precisaba un cuadro para hacer un cuadrangular en la escuela 25 Nosotros Allá fuimos ¿Cómo le ponemos al cuadro? Bien Sacan ¿Las primeras camisetas te acordaste? ¿Quién las prestó? No El ñato Aguirre Las viejas camisetas del sur Eran camisas abotonadas Camisas No como ahora que son Mirá, eran camisas abotonadas Con eso fuimos a jugar allá Bueno, ¿cómo le ponemos a la chica? Y ahí arrancamos, estamos hablando del año 72, 73 Y bueno, y ahí salíamos Después compramos las camisetas La primera camiseta que compraron fue los celestes Que ahí sí, ya eran remejo Porque las camisetas del sur eran celestes Después del mundial del año 74 Que aparece Holanda Y la máquina naranja Bueno, ahí aparecimos nosotros La naranja mecánica Y Sacachi Y ahí cambiamos el color de camiseta Bueno, viste que acá, por ejemplo, hay una Esta foto es no oficial Donde estamos varios de los que nombré hoy Y acá hay otra Que aparece en otro Que estamos con En los dos casos con la indumentaria Ya de Sacachi Y bueno, y ahí fuimos Haciéndonos Hasta que el año 78 Ahí principios de octubre En una de las comidas Que las seguimos haciendo Los viernes La barra Aparecen Vicente Y Larguero Y Héctor Cerro Y Héctor Cerro Y no plantean La posibilidad de Formar un cuadro Un cuadro medio De barrio Pero para competir Y ahí quedamos Planificando ¿Y daban los jugadores? Sí, sí Sobraba O sea, ya veníamos jugando Y después había un otro Que enseguida que dijimos Se sumaron Se sumaron Que igualmente Me acuerdo que casi nunca Daba para completar Los dos planteles Del primer y del tercer Donde había jugado De un lado Había varios Que tenían que jugar Los dos partidos O por lo menos Nos lo íbamos turnando Y bueno Y dijimos Está el miércoles que viene Y el miércoles que viene Nos reunimos En el bar de Serra Donde ahora está La panadería De Lich De Lich, ¿eh? Gracias No sé si se puede ser propaganda Y ahí establecimos Armar ese grupo Y dijimos Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la liga Elbética Que ahí estaban Todos los de esta zona Platense Serrazin, Artiga Escabino Paranaguazú Nos vamos a la liga Rincón del Pino Que estaba Peñaroc Juventud Central De Colonia Fernández Crespo Unión Nacional y Danubio Del 76 O nos vamos a la liga pirata De Estación González Que estaba Bella Vista O Rearmamos La liga de Silda O sea que No solo fundamos Incluso Cachipas Sino que rearmamos Porque la liga de Silda Ya existía Existió la liga de Silda Después se había roto En aquella época Estaba L. Silda Que tenía La cancha En el Previo Libre De la Oce Para abajo Ahí tenía la cancha La sede era En aquel momento El bar del Chichedeme Ahora La sucursal De Melocotón Ya que estoy Si lo das Por pagar Estaba Escabino Estaba Paraná Estaba Uruguayo Que era pasando La pijada Gambetta Unión De La Bollada Y había Un sacachilpa Y a veces Ese Es la gran Micropancia Que tengo Con Gerardo Forchela Libre Porque Normalmente Pone esa cachispa En nuestro Y parece que no Para marcar la diferencia Fue No sé Si para marcar la diferencia O porque salió Nomás ese nombre así O Bueno Pero entonces La historia La liga Se funda El 17 de enero Del 79 Y ahí Entramos a participar Ese primer Lo más interesante Para formar la liga Pero vivo El presidente El club Porque quedó Como presidente De la liga Porque ahí Entró Viani Viani era el presidente En ese momento Y el que iba a ser Era Juan Diani Y Nelson Pérez Claro Este Iba a ser tesorero Y ahí agarraste la plata Bueno Pero ahí lo importante De Sacachilpa En la historia De Silda ¿No? Sí O sea Sirvió para que Como hoy Que todavía existe La liga Existen las dos Existen las dos cosas ¿No? Sí Sacachilpa tuvo Un parate Entre los años Ahí 2000 2005 Bien Y bueno Ahí Después del 2005 Ahí toma la aposta Hugo Rodríguez Y Arma la acolista de fútbol Un primer año Y después ya El año siguiente Ya se inscribe En la liga De San José Se participa Y se arma la cancha Adentro De la cancha grande Porque no se está abusando Después de ahí Cuando salen Las dos primeras generaciones De De los De los Bavi Y Hugo Como siempre Había conversado Con El que era presidente En ese momento Del Club Horizonte Ahí en el 112 Y Fuimos a participar Con el nombre De Horizonte En Sub-14 Sub-15 Sub-17 En la liga Atlántica Y bueno Ahí recibimos Muchísimas críticas De gente ¿Por qué se iban a otro lado? Si no iban a otro lado No Y después Para poder Para allá No sabía Eso No sabía Después de dos años Después de salieron Dos categorías De Sub-17 Ahí nosotros Ya habíamos hecho Un acuerdo Con Horizonte Horizonte Nos daba Todos los pases La liga helvética Nos cobró La salida Como si fuera Un pase interno Porque si no Habíamos hablado Con Ofi Y Ofi Nos cobraba Medio pase Si no Era casi Y ahí En 2005 2006 Que no está acá La foto Siempre por ahí Yo la pasé Con esos jugadores Rearmamos Y volvimos a entrar A jugar Que algunos de ellos Como Gonzalo Ventancor Como el Cacha Oscar Y Federico Marti Son de esa generación Que hoy siguen Juan Hoy siguen Juan La ciudad del bar Si, si, si La pregunta Que se me viene así Es Cuando ustedes arrancaron Hace 40 años Lo hacían por amor A la camiseta Si El calarte Si, si Y eso se siente Yo hoy Que estoy como neutral Lo siento Y a veces Me cuesta Venir a los partidos Y estar callado Tiempo en la culpa Pero o sea Me cuesta estar callado Me cuesta Ubicarme En la posición De neutral Pero bueno Y ya que has estado siempre ¿Por qué pensás Que es ese cambio Que se ha dado Que ya los gurises No te vienen por Digo yo sé que a veces Puesta armar los cuadros Moverte O sea Es todo más complicado Mirá No es nuevo No es nuevo Acá fue una costumbre General De pagar Entonces a veces La gurizada Si no le pagás No viene Es uno de los grandes problemas Que hoy en día Se está teniendo Y después Lo otro Que es más claro todavía Para sobre todo Los niños Que están empezando Con el babi Hay mucha distracción Hay mucha distracción Entonces De repente Prefiero quedarme En casa Con el celular Con la tablet Y no venirle esto Lo otro Y no venir a practicar Venir a practicar Es matoso Es lo peor Ahora yo fui allí Y están las sub 15 Y las sub 17 O sea que tendrían que haber Por lo menos 30 No sé si es 15 Entonces seguro Después el domingo Va y perdés Y el otro domingo Y seguro Si vos no entrenás Hoy en día Tenés que entrenar Y de siempre Porque Hoy el fútbol Es un poco más técnico Pero si uno se pone a pensar Hubieron grandes jugadores A nivel Nuestro De que se fueron a Europa Pero no les gustaba entrenar Y allá en Europa Después Eran señores jugadores Como le pasó Por nombrar a Cuno A Repova Y no llegaron a nada Y hubieron jugadores Como acá A nivel nuestro Peñarón Nacional Como Saralegui Rubén Acosta El Burmullo Perdomo O Tolaza O Tolaza no iba a tener Buena ubicación Y cabezazo Pero después Corrían Hasta de gusto Entonces Se mataban entrenando Y Forrano ¿Por qué llegó Forrano? Y llegó Porque se mató Entrenando Y entonces Cuando vos tenés Una buena conducta Un buen entrenamiento Una buena disciplina Eso te lleva A que Si sos mediocre Te entreveré Y si sos bueno Puedas sobresalir Y bueno Recoba cuánto tiempo Estuvo de suplente Por no Por no Estrenar ¿Seguro? No era el primer mal jugador Era que no estrenaba Y ahí si no correr Y no es nuevo Ya es un lote de años Y yo creo que ese Es el gran problema Que hoy en día tenemos Hay mucho otro tipo De distracción Que no Pero Zacachispa sigue Si No Y va a seguir Por muchísimo Nada O sea Yo lo he comentado Y hay algunos cuadros Ahora no más El fin de semana Este que terminó River Huracán Que es una patriada Que hicieron Salen campeones En el sur 17 Del torneo clausura Y hace tiempo Que la están Luchando Y seguro Pero es gente Que se dio cuenta Que si no arrancan De abajo Claro Es bravísimo Mantener una institución Es bravísimo Mantener Sí Hay que hablar Tras el de la gente De afuera No hay bolsillo Que aguante Exacto Lógico Exacto Que me quedó Algo de la historia ¿En qué posiciones jugaban? Yo jugaba De vendedor de entrada No, esa parte me quedó Pero adentro de la cancha De bolsero y de arquero Arquero Siempre fue la arte Siempre fue la arte Hasta que no se volviste ¿En los guantes ya? Sí, sí ¿En los guantes? Nunca fue la parte En la que ya en casa En la que ya en casa ¿En los guantes? En la que ya en casa En la que ya en la época Casi no había nada Este Sí Bueno Yo estuvo Nunca jugué a nada Lo único que sí Siempre me gustó Entrenar Y así Me recorrí Todo lo opuesto A este Algún guante Le hice Contra por supuesto ¿No? Un guante En media cancha No, ¿en serio? Sí Ese fue lindísimo Fue el primer año Que jugamos En la cancha Allá abajo ¿Viste esas cosas Que las tenés grabadas Así Era de los arqueros De poco salir De quedarse abajo De los tres padres Bastante bueno Gracias Bueno Vino una pelota larga La dejo pasar Miro los contrarios La vengo cuidando Porque además Una cancha Que era pura piedra Que me picara medio bien Pero venía mirando La pelota y lo contrario Y en una Cuando me queda ahí Tuya negro Y lo tenía ahí adelante Estaba casi en medio De la cancha Que me iba a imaginar Un golazo No sé cómo hizo Con abogado de raca No, de esas Me gustaba Yo qué sé Cuando íbamos a Razor Allá Con el perico El viejo De la escorta Y llegábamos Hasta la entrada Y ahí nos estaban esperando Un tractor Con un lacer ¿En el camión de José Las veces que fuimos? Sí Bueno, eso fue otra vez Cuando estaban en Platense Fuimos en el camión de José Y en la Forza José chupa atrás Y me chocó ¡Ay! ¡Vamos a ver! 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 Y hoy cada niño Va con su vehículo Con su papá Con su... ¿Qué diferencia? Sí, todo Además Con aquellos fríos Lluvia Y salía Y la gente te acompañaba Y ahora A ver cómo está Ah, no está por llover Sí No, y otra cosa Que digo Yo en lo personal Lo viví Acompañando a mi familia A mi papá Que no se dejaba nada Sin hacer en la casa ¡Ah, no! O sea Que se hacía antes o después Sí, sí, sí Y hoy capaz que Rune Faltábamos Llegamos un poquito más tarde De trabajo O sea, ese compromiso Que había capaz, ¿no? Sí, no Eso ni que hablar Para todo Sí, sí O antes o después Pero había que cumplir Bueno, pero hoy Estamos festejando Los 40 años a Cachispa 40 años Y ya, yo Yanira Yo Bami Porque está dentro De la historia Yo me voy Me estoy poniendo Del otro lado Este Y ellos Arrancaron El Bami ¿Hace cuánto? Entonces, ¿qué arrancó? 2005 2000 Por ahí No, antes 2001 2002 O sea, que la reserva de hoy Fue el Bami O parte de la reserva De Sacachispa O sea, los que hoy Están jugando En Sacachispa Creo que hay Dos o tres No pasaron por el Bami Después Todos pasaron por el Bami Todos pasaron por el Bami Y algunos Que hoy te han hombre Que juegan en reserva O juegan en primera Algunos de ellos Fueron de aquella patriada Que hicimos Cuando fuimos a Horizonte Ahí está Seguro Y nosotros Bueno, arrancamos ahí Que se inauguró La primer cancha O sea, que ya estaba Digamos Y eso Pero que se acomodó Y se inauguró En el 2013 Ahí Porque Eso debe ser una historia ¿No? Cómo llegar a la cancha propia Ahí está Sí Ahí O sea Para llegar a la cancha Que hoy tenemos acá Que son siete hectáreas y media Esa Toda esa faja Desde acá Donde tiene Huifredo La La que sería Hasta Los Milton Gómez Era todo Y la sucesión De los ACB Que estaban todos repartidos Y bueno Y bueno Esta parte La tenía Walter Un signo para la venta José Jugaba con nosotros Ahí habló Con el padre Que es un intermediario Nos dieron posibilidades De pago Y bueno Y Edison Luis Sonserra Y Hernández Freddy Hernández Me estoy poniendo viejo Me olvidaron No ¿Por qué la tenés así? Bueno Se pusieron al hombro Todo eso E hicieron dos rifas De auto De Fiat Uno El primer Fiat Uno Me acuerdo que lo sacó Mario Petri De esa primera Y bueno Con eso Fue que se cubrieron Los gastos Y lo que había Para pagar Ese terreno ¿Pero que salió Un poco el presidente Era Rubén? No 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 todavía Rubén creo que vino Rubén vino después Me parece Después No puedo vivir el presidente ¿Rubén? Rubén el vice Rubén Bien Este Y bueno Yo que sé Hay muchas otras anécdotas Estuvimos jugando Con el nombre De esa cachispa En la Federación O Consejo Único Juvenil de Colonia Nosotros pedimos A la Liga Mayor Para ir a jugar allá Como invitados En la B Que bueno Que no Que no iba a ser Posible Me acuerdo Bueno Que hablar Fuimos a la A Que fuéramos a hablar Con la B Fuimos a hablar Con la B Me acuerdo A ir con la A Para que nos atendieran Tuvimos que ir dos veces A San José Esa semana Se reunieron acá En el Club San Rafael Rafael Peraza Y ahí fuimos Y nos dijeron Que iba a ser difícil Que Ofi aceptara eso Pero bueno Que ellos iban a mandar Una nota Y que nosotros Por nuestra parte Mandáramos nota Indudablemente Que nosotros Mandáramos nota A Ofi Y Ofi nos aceptó Pero la Liga Mayor Que vayamos Que vayamos A Taranina En el Club Peñalol Un 10 de Octubre Del 2010 Allá fuimos Con Hugo Rodríguez Y bueno De las 10 Ligas Nueve nos habían aceptado Una no nos había aceptado Porque dos clubes Que eran las Ligas de Cardona Habían dicho que no Pero bueno Por mayoría Fue más aceptado También un 10 de Octubre Mirá Es clave el 10 de Octubre Sí Además para mí También es bastante importante Y bueno Y ahí estuvimos jugando Durante dos años Con formativa Porque acá La Liga de Cielda No tenía Después la Liga de Cielda Estuvo de vuelta formativa Y bueno Allá éramos invitados O sea Nosotros no teníamos Una inscripción Nos inscribíamos En la Liga de Cielda Y participábamos En la Liga de Cielda Sí O sea Ha llevado trabajo Ha llevado trabajo No Ni calar que sí Ni calar que sí Y bueno Y esto es lo importante De que siga siempre viendo Alguno que le meta el hombro Después nos quejamos Sí En la Comisión Somos 15 Mirá lo que habemos Sí Y va a seguir pasando En todos los clubes Vos escuchás Todos Nosotros en realidad Volviendo al tema Del Bavi Felices de que tenemos Las 6 categorías Convirtiendo En la Liga de San José Que estamos Porque digo No es fácil Pasan equipos grandes Equipos Vosotros en equipos De San José Que no tienen Todas las categorías Y nosotros podemos tener Es lo orgullo De tener las 6 categorías Jugando Y además Que tenemos una escuelita Que da gusto también La cantidad de lenitos Que están viniendo Y con todo Volviendo a decir Y en la quinta sesión En la quinta sesión Sí Ahí va Vamos Porque tenemos gente Que viene Que viaja Que hace sacrificio De venir A lo que íbamos antes En lo que es sacrificio Tenemos chiquines Que capaz que están A una cuadra de la cancha Y no van a practicar Y tenemos chiquines Que los papás Los abuelos Los tíos Los traen Y hacen varios kilómetros Porque tenemos gente De las 11 Tenemos de las 11 De las 11 O sea Y bueno Y va a seguir No sé No, no Pero eso Está bueno Que se pueda seguir Y bueno Y ni te hablar Que lo lindo Que también Tener ese semillero Digamos Para que sigan De forma formativa Y detrás De jugar Por eso Ahí habría que Meter a ver otra historia Antes que ustedes Agarraran Porque cuando ustedes Agarraron Lo que es la sede ¿Cómo estaban? Y ahí tu otro De cómo estaba Haciendo Hay fotos Porque qué pasó También pasó eso O sea A veces Hay padres Que piensan Que es todo muy fácil Y bueno Y me acuerdo Que un año Vino un grupo de padres Y dijo No, no Dice Porque en aquel momento Era la directiva La que se encargaba De todo Ustedes le dan Solo importancia A los mayores Estuvieron un año Y al otro año Cuando nos enteramos Ya no lo había En Egipto En marzo En San José Y el BABY Tuvo un par de años Sin jugar También O sea ¿Cómo pasa A veces eso? No, por eso Creo que ahora Está un poco O sea Está sacachispa Su sede Su cancha Pero está Gente que se hace cargo De BABY De formativa Y de los grandes Y creo que es una forma De que funcione Más o menos No, y cómo ha ido Cambiando todo Porque lo que era Esa sede Si te acordás Aquella vez Que se voló De esa sede También se voló El techo Cuando teníamos La chapa Dormení Que la habíamos comprado Cuando Liceo Cambió El techo Compramos ese canal El 76 Un viento Un 23 de agosto Ah, sí La del 2006 No, la del 2006 Fue Una piedra No, fue un Primero Un 2 de marzo Que fue la otra sede Ah, claro Ese fue un primero de marzo Mejor no yo venía de Valdencia No, esto fue un 23 de agosto Antes Que estábamos Junto con el Club Artiga Haciendo una faena Porque el 25 de agosto Es el día del fútbol del interior Y entonces vamos a hacer Partido ahí Como para recaudar Y va todo a medio Es que nosotros una vez Acá también Antes de todas las reformas Y todo También una lluvia Un partido Una lluvia impresionante Y se nos empezó A llenar el piso de agua Y se nos llovía Y nos caía arriba del agua En los sarténes Viste De las tortas fritas Y no, no, no Así Pero estamos Orgullosos Ahora Son de esas cosas Que uno dice A veces Que yo siempre pido Vamos a hacer algo Sí Pero vamos a planificarlo Que muchas veces No lo planificamos Cuando hicimos aquello Hicimos Dos vestuarios Por decirle Vestuarios Que creo que no eran Ni de tres por tres Pero además Se hizo a nivel de piso Entonces Lógicamente Después aparece un vecino Que levantó Paseó la casa Y vos quedaste en un bus Acá Se hizo también A nivel de piso Y después se rellenó Para hacer la entrada Y Son de los grandes problemas Que a veces hemos tenido Que hemos Acá, allá Si se pasa Que una vez Te vas apostando Al En realidad Al Al buen sitio Esa tiene una realidad Pero es No, no No Y bueno Y para ir cerrando Un mensaje Así para O sea Aniversario 40 años Esperemos que siga Y que todos estos Jurises que tenemos hoy Sigan Porque obviamente Que nadie es eterno Y tienen que ir Pasando la posta Como ustedes Arrancaron en su momento Hoy sigue esta historia Espero que ustedes Sigan trabajando igual Bueno Sí Lo que uno dice siempre El asunto es que Porque o sea Que siempre haya renovación La renovación es importantísimo Porque si no Terminando siendo un museo Y entonces eso no sirve Porque se tanca Terminó ahí Se hizo ahí Y tanca Entonces Tienen que venir Y aparecer ideas nuevas Tienen que venir Ideas nuevas Y bueno Por eso es importante Los que hoy están En el Bavi Mañana estarán En formativa Y después algunos Estarán en la mayor Y otros Como siempre Es gente de Silda Sabemos que en Silda Hay dos clubes Y en la zona rural Hay otros clubes Que también Seguramente Muchos Pero bueno Que eso es lo importante De compartir Entre todos De ayudarnos Entre todos Y que esto siga Hay más probabilidad De que esa gente Siga trabajando Por el club Pero la diferencia Que tiene Es que saca el chispa Estamos acá Es que tiene Sambulizada O sea Como vos nombraba Clubes de afuera Que tienen Uno De la zona O sea Cerquita Cerquita Y después poner Que siete o ocho Chiquitines más Que vienen Que tienen que viajar O sea Acá Los tenemos acá Todos Está bueno Poder seguir Con eso Y que ellos mismos Lo sientan Y quieran seguir Importante Con esta historia Y con este sacrificio De antes ¿No? ¿Qué es? Sí La verdad que sí Por varios años más Esperemos Sí Vamos arriba Queridos televidentes Sean bienvenidos A un nuevo espacio De sociales Culminando con este Programa especial Y en homenaje A los 40 años Del Club Sacachispas Verán imágenes De cómo se organizó Y logró El número 40 Con todos los naranjitas Que acompañaron Lo vemos En el pueblo de Silda Con alma forjadora Nace un cuadro de amigos Que a todos se enamora Él llama Sacachispas Que viste de naranja De Silda Está de fiesta Unidos todos cantan Sacachispas Es un orgullo Verdadero Que revive La energía del potrero Vamos a Sacachispas Una pasión naranja Que todo un pueblo grita Vamos, vamos al saca Vas a salir campeón La barra te lo canta Vamos, vamos al saca Vamos, vamos al saca Vamos, vamos al saca Vamos, vamos al saca En el pueblo de Silda En el pueblo de Silda Con alma forjadora Nace un cuadro de amigos Que a todos se enamora Él llama Sacachispas Que viste de naranja De Silda Está de fiesta Unidos todos cantan Sacachispas Es un orgullo Verdadero Que revive La energía del potrero Vamos, Sacachispas Una pasión naranja Que todo un pueblo grita Vamos, vamos al saca Vamos, vamos al saca Vas a salir campeón La barra te lo canta Vamos, vamos al saca 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 Queridos amigos Hemos culminado Esta nueva edición De Así Somos Queremos decirles Especialmente A todos los integrantes Allí de comisión Y subcomisiones De Cruz Sacachispas Por permitirnos Realizar nuestro trabajo Y recibirnos De la forma que nos reciben Siempre Además proporcionarnos También algún material Así que bueno Más que agradecidas Estamos junto a Tele Entonces vaya desde aquí Este gran saludo Y este gran agradecimiento Para ellos Y bueno Queda hecha la invitación Y como siempre Para la próxima edición De nuestro programa Así Somos Donde ustedes podrán Tener lo que fue La rendición de cuentas De nuestro alcalde Leonardo Jiménez Así que bueno Para aquellos que no pudieron Asistir Lo podrán estar viendo Aquí en Así Somos Presentó esta nueva edición De Así Somos Gobierno Departamental De San José